La palabra el diputado Ketglas. Ahora, gracias señor Presidente. Se ha convocado a esta sesión para deliberar en torno a lo que está ocurriendo en Bolivia. No se trata de asuntos externos y no lo digo en términos emocionales, por lo cerca que sentimos al pueblo boliviano, sino porque históricamente en América Latina han sucedido oleadas de procesos que tienden a replicarse. Así hubo unos años 60 inestables y convulsos, unos años 70 violentos y dictatoriales, que fueron seguidos por unos años 80 democráticos y con crisis de deuda, unos años 90 privatistas, etc. Siempre hubo excepciones y matices, pero es indudable que en la región hay vasos comunicantes y patrones que se replican. Debemos velar por una integración continental democrática y respetuosa de la diversidad. Cualquier corrimiento de ese paradigma es debilidad, fragmentación y retroceso. ¿Qué ha sucedido en Bolivia? Me gustaría centrarme en cuatro puntos concretos. El primero, la situación de nuestras democracias. En las últimas tres décadas, una veintena de gobiernos surgidos de la voluntad popular en el continente, no han podido cumplir la totalidad de su mandato. Guillermo Donnell ya hace años había calificado a nuestras democracias como de baja intensidad. Ahora bien, ¿cómo se incrementa la intensidad democrática? Así como en la década del 80 dimos un paso de gigante, cerrando las puertas al militarismo, hoy nuestra tarea es perfeccionar los términos de una competencia política equitativa. Y esto es parte central del problema boliviano. Se han forzado interpretaciones constitucionales, se ha abusado de una situación de dominancia política, política, se ha desconocido el resultado de un plebiscito, hay una tentación hegemónica cargada en un discurso de monopolio de lo popular que lesiona al pluralismo, se ha generado la sensación, con muchos elementos que lo corroboran, de perpetuidad en el poder, y por último, se ha apelado a prácticas fraudulentas. En este punto es absurdo que nosotros juzguemos si los gobiernos de Evo Morales han producido o no avances sustanciales en la vida de los bolivianos. Tal circunstancia le corresponde juzgarla a los bolivianos en elecciones democráticas limpias. Tanto un fraude como un golpe son alteraciones de la voluntad popular por vías diversas. No se trata de un preciosismo, se trata del núcleo estructural de una democracia. No hay nada más conservador que desnaturalizar la voluntad popular en nombre de las mejores intenciones. Lamentablemente no ha funcionado el contralor que una división de poderes calificada hubiera producido. Señor Presidente, las sociedades tienen derecho a cambiar sus gobiernos pacíficamente y toda restricción a ello es abusiva. En segundo lugar, analizar la tentación militarista. No todos los países de la región cerraron el ciclo del tutelaje militar sobre la vida cívica del mismo modo. Si bien el caso argentino no ha dejado de ser controversial, aquí se conquistó, no sin defectos, el proceso de revisión más serio del pasado y se constituyó un consenso amplio en torno a la marginación militar de los asuntos políticos. En otros países de la región no se construyó tal consenso, o al menos no con la intensidad que se ha hecho aquí. Por tanto, no hay que dejar de evaluar esa pulsión predemocrática por intentar construir orden, entre comillas, a partir del uso anómalo de las Fuerzas Armadas. En mi interpretación, cualquier sugerencia sobre continuidad o interrupción de una persona de armas al poder civil legítimo es una grave intromisión. Y si como derivación de la misma se produce una alteración institucional, estamos ante un golpe de Estado que debemos condenar. Las responsabilidades múltiples no habilitan el uso de eufemismos. Sin embargo, corresponde decir que de Bordaberri para aquí no han sido pocas las veces que los civiles en América Latina han limitado el Estado de Derecho y han abierto la puerta a los gobiernos de facto. La gente en las calles, tercer elemento. Defiendo el espacio público como espacio político donde se expresa la complejidad. No significa una fascinación por las protestas, simplemente considero que muchas veces las vías institucionales no funcionan. No tengo pudor en decir que en América Latina en general y en Argentina en particular, hacemos un uso abusivo de la ocupación del espacio público y que lamentablemente rutinizamos dichas prácticas. Diputado, por favor, si puede ir redondeando. Hemos generado una cultura política que ha pasado del uso del espacio público a un cierto desprecio por el espacio público. Ahora bien, para dilucidar a quien le corresponde gobernar o no gobernar, el espacio público no es el mejor instrumento. No sólo por las dificultades de precisión, sino por la falta de resguardo de la intimidad. Tampoco corresponde apelar a señalamientos religiosos, étnicos ni sociales. Todos acá sabemos que hay un dispositivo mucho mejor y se llama cuarto oscuro, donde nuestra voluntad puede expresarse fuera de las miradas objetoras de ningún cacique, patrón, obispo, CEO o lo que fuera. Allí somos todos iguales por más diversos que seamos. Y hay que resguardar sagradamente eso. La convulsión política se resuelve con democracia y la democracia son reglas y elecciones limpias. No al fraude ni al golpe. Gracias, diputado.